La luna se está peinando En los espejos de río Y un toro la está mirando Entre la jarra escondido Cuando llega la letra y mañana Y la luna se escapa del río El tonito se mete en el año Envistiendo al ver que se ha ido Y ese toro enamorado de la luna Y la abandona por la torre de la mañana Y el pintado de la bola y la cintura Y le puso campanero al mar Y el romero de los montes Que besan la frente La estrella del cielo Lo bañan de plata Y el torito que bravío de tanta valiente Un torito de colores Parece su pata La luna viene esta noche Una bata de cola Y un toro la está mirando Se la ligó, se la ligó Entre la jarra y la soledad Y en la cara del agua del río Donde duerme la luna luna El tonito se osco perdido La vellina como un centinela Como yo La cualquiera está en ti Ahora rapidito Ahora rapidito Ahora rapidito Tipo Belén, dale Eso es Suéltate Y ese toro enamorado La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura La cintura Y el toro la cintura La cintura Y el toro la cintura Y el toro la cintura Y el toro de los montes Que besan la frente La estrella del cielo Lo bañan de plata Y el torito que bravío de tanta valiente Que travió de tanta valiente Y los ríos de las flores, le lavan la cara. Un piquete maestro. Y los ríos de las flores, le lavan la cara. Gracias por ver el video.